Bueno, el mundo, aquí hay un tsunami en la República Dominicana ¿Con qué? Con el tema del arroz Sí Hay problemas, hay problemas Aquí el dominicano no coge corte con el arroz al mediodía No, ¿verdad que no? Y además, todo lo que significa el arroz en la producción nacional genera un encadenamiento importante, sobre todo en las economías locales Entonces, en ese sentido, el presidente de la República, Luis Abinader advirtió este martes al gobierno de Estados Unidos que no permitirá la apertura del mercado dominicano al arroz estadounidense El mandatario explicó las razones de esta decisión Veamos Nosotros no vamos a permitir que se abra el mercado en la parte arrocera porque ellos también están subsidiando Otros países, incluyendo Estados Unidos, están subsidiando a los arroceros Y nosotros, sobre todo, vamos a proteger la producción nacional ¿Entiendes? Que eso esté claro Que vamos a proteger la producción nacional Y más en este momento Donde cada país tiene que garantizar su seguridad alimentaria En los últimos dos años Dicen Amigos Familiares Colegas Que yo he peleado demasiado Y la verdad es que estoy haciendo un intento por no pelear y por no incomodarme Para lucir como más equilibrado Dicen que tú estás pagando un psicólogo privado No lucir ni que en el negocio del gobierno y esas cosas Pero Lamentablemente uno tiene que ver las críticas Miren, esas declaraciones Que del presidente no son propias de un estadista Y mucho menos De un economista Porque hablamos de un presidente que es Economista Y que en consecuencia Más que cualquier otro profesional Debe de estar claro de lo que implica Un tratado de libre comer El tratado económico más importante Que ha rubricado en la historia La República Dominicana Todo el mundo sabe Que Mucho menos Si es un Acuerdo multilateral En el cual intervienen Siete países Cinco países De Centroamérica República Dominicana Y Estados Unidos Entonces Ningún presidente De ningún país del mundo Ni siquiera de Estados Unidos Puede decir de manera unilateral Que Va a violar el acuerdo Y que no va a haber consecuencias Va a violar el acuerdo Y no va a haber consecuencias Si un gobierno Un estado Entiende Que Hay Que rubricó un acuerdo Bueno Tiene que ir A negociar No solamente Con Estados Unidos Sino que tiene que negociar Con todos los países Que están ahí Para ver Cómo pueden lograr Hacerle entender Que ahora El desmonte total De ese Arancel Podría ser Nefasto Para la economía dominicana Para La producción nacional Pero eso es a través De la negociación No fue Que el presidente De la república Porque le dio la gana Ni siquiera Yo creo que ni siquiera Estados Unidos Detrás de hacerlo De manera unilateral Que al final del camino Es el único Que tendría El poder Y no le pasaría nada Si decide violar Alguna De las De lo que está Determinado En ese acuerdo Del libro Comercio Para eso Se creó La organización Mundial del comercio Para Y la organización Mundial del comercio Tiene el organismo Que no recuerdo El nombre ahora Pero Para dirimir Esos tipos De conflictos Y tiene también Los organismos Para pedir Algún tipo De dispensa Para que se Prorrogue Alguna de las medidas Que está ahí ¿Qué es lo que Tiene que hacer La república Dominicana Precisamente eso Utilizar Los Canales Correspondientes A través De la OMC O alguna relación Que tenga el canciller Para Tocar ¿Eh? A El gobierno Norteamericano A El congreso Norteamericano Para que se Sensibilice Con la realidad De la república Dominicana Pero aparte De eso Aparte De eso Empezar a ejecutar Lo que se había Advertido Hace 25 años Incluso Antes de que Se firmara El acuerdo La república Dominicana Tiene Que ejecutar Que llevar a cabo Las transformaciones Internas Para darle productividad Y competitividad A la producción Nacional ¿Cómo? Inversión en tecnología Inversión en maquinaria Inversión en infraestructura Inversión en semillas Conocimiento Financiamiento Todo eso Hay que ejecutarlo Para que la producción Nacional Pueda Competir Con Las economías Que componen El Derecaf Y no solamente Eso Sino que De acuerdo A Carlos Foster Carlos Segura Foster El pasado Administrador Del banco de reservas Ya las grandes Empresas dominicanas Tienen la tecnología Y el conocimiento Para Competir Con 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 los Con la importación Norteamericana Y con la que vengan De otro lugar Pero Hay un 25% De pequeños Y medianos productores Que eso no tiene Las condiciones Para competir Pero ¿Qué pasa? Que los grandes Productores Son pocos Los medianos Y pequeños Es que son muchos Entonces ¿Qué hay que hacer? Bueno Una cooperativa Reúna Todos esos Pequeños Y medianos Productores Una cooperativa Y Una vez Organizados Haga Las inversiones ¿Eh? Para que ellos Vendan A nivel de Cooperativa Entonces Haga las inversiones En maquinaria En tecnología En conocimiento En subsidio Ese 3Z Para que entonces Dentro de un año Dos años Tres años Si es que se logra Una prórroga Si no se logra Para que dentro de dos años Entonces nosotros Más o menos Podamos competir Pero con Proabuco Navas No lo vamos A lograr Lo que no se logró En 20 años Vamos a tratar De lograrlo En 21 Porque se sabe Lo que hay que hacer Inversión Tecnología Conocimiento Maquinaria Inversión En infraestructura Financiamiento Y subsidio Ahí está la clave Mira En términos De economía Internacional Y cuando uno Analiza Todos estos acuerdos Que hay De libre comercio Entre potencias Y países pequeños Se da Lo que llamamos La transferencia De recursos De un país Hacia otro Y en este caso Por ejemplo Cuando tú Comparas La economía Norteamericana En cualquiera De los rubros Que se desarrolla En Estados Unidos Todo De economía La economía Más grande Del mundo Comparado Con República Dominicana Y todo el mundo Sabe Yo veo que El mundo Que ha estudiado Economía Y que ha investigado Un poco sobre eso Sabe muy bien Que el sector Agropecuario De Estados Unidos Es uno De los sectores Que el gobierno Norteamericano Más subsidia Más subsidia Por ende Ese subsidio Le introducen Al precio Una desviación Porque el precio Realmente Que llegan Los productos Al mercado No es el precio Real Porque ahí Hay un componente Importante De subsidio Por parte Del gobierno Norteamericano Cosa que En menor medida O casi nada Nula medida Surge En República Dominicana Aquí Yo escuchaba A algunos Dirigentes De sector Hablar de la producción De arroz En República Dominicana Y decían Que nosotros Somos autosuficientes En la producción De arroz A tal punto Que Somos exportadores De arroz Sobre todo Haití Importamos Una gran cantidad De arroz Significa que La economía Dominicana Produce tanto arroz Que nos da Para alimentar O para exportarle Recursos A otro Y desde el punto De vista De la De la De la importancia Del sector Agropecuario Específicamente La parte arrocera En República Dominicana En donde hay regiones Por ejemplo Como San Francisco De Macorí En Agua En Bonao La parte De la producción De arroz Significa mucho Para esas economías Para República Dominicana Significa mucho No solamente En lo que tiene que ver Con la autonomía O la independencia Alimentaria Tan importante Para cualquier país En el mundo Sino también En la generación De empleo En la generación De riquezas Y yo estoy Consciente O conteste Sería la palabra De que el presidente Conoce muy bien Eso que acabamos De plantear Y que de alguna manera Es un llamado De atención De atención Porque se dice Que parte De los problemas Que hay en Haití Tiene que ver Con que se destruyeron Los factores de producción En este caso La producción de arroz Como un Factor importante De generación De riqueza De esa economía Y hoy en día Para poder comer arroz Tiene que Prácticamente Es el arroz Que nosotros Exportamos a Haití Ese es el escenario O es esa Hacia donde queremos ir Yo creo que Que de alguna manera O otra Estoy de acuerdo contigo Que hay instrumentos Internacionales Como la OMC En donde se registran Y donde se negocian Este tipo de cosas Y se habla Este tipo de cosas Pero Yo escuché hablar Algunos de los representantes De Norteamericanos Vamos a decir así De las cámaras representantes Hablando de que República Dominicana Es un país amigo Que de alguna manera O otra Cuando se presente En toda esa situación Y yo estoy seguro De que el gobierno Norteamericano No quiere Por ninguna causa Porque eso tendría Un problema social Mucho mayor Que República Dominicana Entre en un problema De insuficiencia alimentaria Que destruyamos Un sector tan importante Como es El arroz República Dominicana Eso no quita Para nada Vamos a decir Que la irresponsabilidad De las autoridades Pasadas Y del propio sector Arrocero De que Le dijeron Mira ahí viene el cuco En el 2025 Viene el cuco O viene el muerto Como decíamos En el CIVAB Y hay que prepararse Para eso Y no nos preparamos Pensando en que Quizás Cuando llegue ese momento Pues vamos a ver Cómo resolvemos No Hay que prepararse Largo plazo Con el tiempo Se convierte En corto plazo Porque llega Y es el momento En que llegó Entonces yo creo Que el presidente Lo que está haciendo Es un llamado Atención Al final del día Miren, miren Estados Unidos Si abrimos Si abrimos Completamente El mercado Como establece El Derecafta Pues las consecuencias Para la producción Nacional Y sobre todo Para la parte Agrícola Y la producción Alimentaria De República Dominicana Para los productores Más que otra cosa Porque al final del día Si tú abres Los mercados Y entra Un producto Subsidiado Allá Lo que va a hacer Es que el precio Aquí va a ser menor Va a ser menor Lo que yo quiero Hacer entender Lo siguiente Mira Hace tiempo Desde antes Yo recuerdo Cuando empecé Cuando hice la maestría Que eso era lo que se decía Ah, pero que Estados Unidos Subsidia No lo va a dejar de hacer No, nunca ¿Verdad? No Entonces Nosotros no hacemos nada Con pelear Con que no lo va a dejar de hacer Nosotros tenemos que Ejecutar basado En lo que Va a hacer Estados Unidos Y que nadie le va a imponer Porque Uno de los países Más pequeños De América Latina Le va a imponer El país más poderoso del mundo Se sabe que no ¿Verdad? Entonces Subsidimos nosotros Porque tenemos dos ventajas Siempre y cuando nosotros Entiendo yo ¿Por qué nosotros No No podemos competir Con Estados Unidos? Bueno Porque Producimos de una manera Primitiva Por eso Porque se nos ha hecho Más fácil Sencillamente Tres haitianos ya Sí, por igual Estados Unidos produce Con maquinaria Con tecnología Y no deja de subsidiar A su producción Pero Por eso que voy Pero si tú Le metes tecnología Tú tienes alguna ventaja Bueno El impacto no es tan grande Tú tienes alguna ventaja Mira Si tú le metes tecnología Y la hace Una producción agrícola Intensiva en tecnología No intensiva En mano de obra Entonces Tus costos Bajan muchísimo Pero aparte de eso Tenemos una ventaja De que producimos En peso Y tenemos la ventaja De que no tenemos Que pagar Costos de transporte Y si además Hay algún tipo De subsidio Como ellos Lo están haciendo Lo hacemos nosotros Encondido Bueno También lo hacemos Encondido nosotros Porque se sabe Que no es que ellos Le hacen un cheque Sino que Lo subsidian Y tienes un mecanismo Nosotros también Lo podemos tener Entonces Si producimos En igualdad De calidad Y a precio Igual O mejor Sencillamente Nos ganamos el mercado Ahora Tenemos que hacer inversiones Por recusar Por Oye Por pelear Usted Usted ha leído El libro de Andrés Que se llama Cuentos chinos Cuentos chinos Eso es que América Latina Se ha pasado El tiempo Ha perdido El tiempo En pendejadas políticas Y en echarle La culpa A Estados Unidos Y hay una cantidad Y él pone el ejemplo Que es lo interesante Lea ese libro Usted se va a dar cuenta De una cantidad Impresionante De países Que Que eran Igual Que nosotros Peores Y peores Que nosotros Y decidieron Dejar de hacer Cuentos chinos Invirtieron Concibieron Un modelo Económico Claro Basado En educación Invertieron Invertieron En educación Invertieron En tecnología Invertieron En innovación Y ahora No necesitan Hacer cuentos Chinos Son más competitivos Que Estados Unidos Entonces Son ellos Que exportan Estados Unidos Bien Entonces Vamos a dejarnos De cuentos Y vamos A hacer Las transformaciones Que se necesitan Por ejemplo El presidente De la república Habló Propuso Doce reformas Todas hermosas La única que nos servía Era de que La reforma constitucional Que yo le dije Presidente Saque eso de ahí Porque eso Lo único que va a hacer Es enfrentar Políticamente Al país A la oposición En su contra Y mucho más Que Milagro Soltibos Cometió el error De decir Que quería Que creía O que quería Y que Haciendo el honor A la memoria De Peña Gómez Bajar Del 50 más 1 Al 40 más 1 Ya eso Lo que hizo fue Que Encarcate a todo el mundo Y En vez de El país Unificarse En hacer Las reformas Institucionales Y económicas Tan importantes Que están depositadas En el Consejo Económico Y Social Lo que se han puesto De hablar De constitución De reforma Constitucional Y de reforma Del sector Judicial Lo que no Se necesita Resumen Seguimos envueltos En la misma pendejada En la misma discusión En la misma cosa Y no hacemos Y no hacemos nada Y por eso Seguimos siendo Un país Bananero A pesar De todas las condiciones Que tenemos Entonces Lo que hay es que Hacer las transformaciones Del lugar Para dar Ese gran sal Vamos a la pausa De todas las includes Naciones Los, 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 res, ¡Gracias!